Si yo estoy aquí diciendo lo que yo sé y lo que yo siento, es por el gran, gran amor que le tenía a José. José José tiene testamento y revelan dónde se encuentra. Tras el deceso del príncipe de la canción, continúa la polémica que esta partida generó y salen a la luz nuevas revelaciones sobre su herencia. Esta vez se trata de quien fuera la gran amiga del cantante, Paulina Mondragón, quien en una entrevista con Patty Chapoy realizó declaraciones contundentes. Con respecto a la herencia de José José, la mujer confesó que efectivamente existe un testamento en Estados Unidos y que se tendrá acceso a este cuando las Zaras lo decidan. Están manejando los medios, habló ya un notario en Estados Unidos, que se va a abrir el testamento cuando las Zaras digan. Asimismo, Paulina considera que en lo que sí deben seguir indagando José Joel y Marisol es en el estado de salud del intérprete de la nave del olvido, ya que el notario afirma que el cantante estaba en pleno uso de sus facultades cuando realizó el documento. Yo creo que sí, los hijos sí deben seguir investigando, porque el notario dice que José estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo ese testamento. Sin embargo, afirma que realmente no fue así, ya que como todos notaron, el padre de Sarita estaba totalmente deteriorado, por lo que no duda que esa fue la razón que lo llevó a firmar todo lo que ellas se le pidieron. Obviamente yo creo que no es así. Estando allá con mayor razón, él firmó todo lo que ellas quisieron. Con respecto a que la media hermana de Marisol no quiso asistir al homenaje luctuoso que le realizaron al cantautor en México, alegando que debía cuidar a su mamá, dijo. Es que eso es falso totalmente. Bueno, ahorita sí creo que la está cuidando, pero antes no la cuidaba nadie. Pero esto no fue todo, pues Mondragón dejó a más de uno con la boca abierta, luego de confesar que una famosa cadena televisiva ha estado tras ella, insistiendo para que dé algunas entrevistas. Sin embargo, ella decidió no acceder argumentando que ellos serían bastante selectivos con el material que sacarán a la luz. Me han estado buscando para una entrevista. Sí quiero decir que no he accedido y no lo voy a hacer porque estoy segura que no iban a publicar todo lo que yo puedo decir. A la par, expresó por qué decidió revelar todo lo que sabe sobre la vida del músico, externalizando sus sentimientos hacia el ídolo, ya que lo consideraba un gran hermano. Si yo estoy aquí diciendo lo que yo sé y lo que yo siento es por el gran, gran amor que le tenía a José. No obstante, la mujer mencionó las críticas que han surgido en su contra, pues muchos la han cuestionado porque no actuó en defensa del intérprete, cuando aún seguía con vida. Me llegan comentarios de que por qué yo no hablé en su momento cuando José estaba vivo. Finalmente, Paulina manifestó que si él hubiera tenido una partida diferente, ella se habría guardado todas las confesiones que ha hecho al respecto, porque lo respetaba. ¿De qué más nos enteraremos? Si él hubiera tenido una vejez tranquila, digna, y él hubiera tenido una muerte natural, acogido por su esposa, esto no hubiera salido a la luz nunca. ¡Claro! ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.